¡Suscríbete al canal! El mazo más difícil de los tres mazos que les voy a mostrar, pero también es un mazo súper sólido y si les da bien mazos de ciclo, si les da bien el montapuercos, les recomiendo jugar con este mazo, ya que es un mazo súper sólido. Vale, vamos a ver qué es lo que nos juega nuestro rival, mientras tanto vamos ciclando los dos espíritus y también tiene lanzadaros. Vale, creo que en vez de gastar tronco, por si acaso tienen barril o algo por el estilo, vamos a hacer lanzafuegos aquí para matar luna ese lanzadaros y después vamos a jugar nosotros aquí al montapuercos, ya que el gran minero está tanqueando. Y mientras tanto tenemos también la lanzafuegos, muy importante casi siempre combinar la lanzafuegos junto con, ok, cuidado aquí, vamos a hacer esqueletos y vamos a después hacer un espíritu, creo que vamos a activar la torre central. Y mientras tanto también defensa bastante buena, quizás era jugar así, 100% era jugar tronco porque esa valquiria junto con ese duende con lanza termina haciendo mucho daño. Pero aún así, buena situación y sin duda la activación también nos va a ayudar bastante, mientras tanto vamos a ciclar gran minero, otra vez vamos a jugar monta, incluso voy a jugar un tronco aquí para terminar matando ese lanzadaros y así el monta que termina haciendo mucho más daño aún. Lo bueno de cuando gastas tronco, en este caso el rival tiene pandilla, si juega pandilla podemos hacer terremoto y eso también lo mata, en este caso, uy, viene con globo, ok. Vamos a hacer aquí esqueletos para primero distraer un poco a su lanzafuegos, después vamos a hacer torre tesla y incluso aquí un espíritu y él en el último segundo para seguir distraerendo, uy, que mala suerte el espíritu que justo hace un movimiento hacia izquierda y gracias a eso su lanzafuegos termina haciendo más daño en la torre, pero aún así como dije antes, bastante buena situación, no creo que el rival pueda, ok, vamos a hacer gran minero aquí para tanquear su lanzadaros, para tanquear la bandida. Y lo que vamos a hacer es monta y dura una tronco, sabiendo que tiene pandilla, perfecto, que buen tronco predict, muy, muy lindo ahí la jugada, mientras tanto el monta que va a terminar conectando muchísimo a la torre y eso prácticamente ya va a ser torre tumbado izquierda, obviamente aún no es torre, pero por ejemplo el torremoto ya hace suficiente daño para tumbarlo, así que vamos a hacer aquí esqueletos, vamos a después hacer aquí un espíritu y hielo para distraer ese lanzafuegos. Y mientras tanto monta puercos junto con un lanzafuegos en el puente, por si acaso viene con Valkyria o realmente cualquier cosa que tire, en este caso hace buen trabajo, esperando un poquito. Vale, vamos a hacer esto, esqueletos aquí, vamos a después hacer un gran minero para tanquear ambas líneas y creo que aquí prácticamente ya tenemos la victoria, yo creo que asegurado. Vamos formando tanto monta puercos, lanzafuegos para la pandilla y yo creo que aquí ya, como dije, tenemos prácticamente la partida ya creo que ganada. Ok, perfecto, vamos a ver, vamos a hacer esqueletos, vamos a hacer tronquito, vamos a hacer otro lanzafuegos y lo que más me gusta de este mazo es que cicla demasiado bien. Realmente muchas veces vas a poder desiclar su, por ejemplo, estructura, muchas veces vas a poder desiclar sus counters en general contra el monta puercos. Y también puedes leer muchas veces el ciclo del rival y después hacer predicts como acabamos de hacer. Muy buena primera partida, nos vemos ahorita con la segunda partida. Ok, les digo gente, ya estamos aquí con la segunda partida y ojo contra un jugador bastante bueno, tiene ahí un top 400 del mundo, no está nada mal sobre todas las primeras victorias. Y les quiero avisar, por cierto, las primeras victorias, por lo menos por mi experiencia, casi siempre son como que mazos más off meta, más como que de mid ladder. Así que por lo general traten de tener como que cuidado, sobre todo en las primeras partidas, porque luego te sale un wey que literalmente tiene un mazo muy extraño y pues puede ser muy muy molesto eso. Vale, vamos a tener listo la vida por si acaso hace falta, creo que el rival en este caso no va a hacer mucho, así que vamos a dejar de momento el gramineo ahí. Y tiene pinta de tener un mazo de golem, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Vamos a meter un monta, vamos a meter esqueletos, tendrá tornado, sí, sí que tiene tornado, así que bien jugado por su parte. Y va a ser un matchup, yo creo, complicado, gente. Vamos a ver qué tal, mientras tanto hacemos buen daño en la torre central. Parece que no, pero a veces haces mucho daño en la torre central hasta un punto donde a veces puedes hacer, pues, más daño en la torre central que las otras torres. Así que vamos a hacer lanzafuegos, vamos a jugar monta muy importante, gente. Casi siempre aprovechar la lanzafuegos con, en este caso, por ejemplo, el monta enfrente. A veces con el gramineo, pero casi siempre quieres combinar las lanzafuegos con algo para que así después puedan sacar más valor. Vale, vamos a tener listo el tronco por si acaso viene con una habilidad en el último segundo. Parece que no lo va a activar, así que bueno, mejor para nosotros en realidad. Y mientras tanto ya ciclamos casi la evolución de Tesla. Y como siguiente carta, como puede ver, ya tenemos la torre, o sea, la lanzafuegos evolucionado. Vale, vamos a hacer aquí espíritu hielo, vamos a hacer aquí yo creo que lanzafuegos. Y me gustaría tratar de forzar el tornado con el monta. ¿Por qué digo eso? Porque si él no tiene el tornado para usarlo ofensivo, mucho mejor para nosotros. En este caso el rival decide de ignorar, ok. A ver, la verdad que la duquesa ahora mismo es mucho peor contra... Ok, vamos a jugar gramineo rápidamente para distraer... Uy, no, quería distraer ese dragón eléctrico. Creo que hay que activar la habilidad para terminar matando a ese dragón eléctrico, porque si no iba a molestar muchísimo. Y lo bueno que ya tenemos aquí la torre Tesla evolucionada, así que realmente podemos hacer torre Tesla alto. Y ya después yo creo que con ese torre Tesla defendemos muy bien todo el spam que tiene ahí el rival. Vamos a hacer aquí también habilidad. Creo que la lanzafuegos que va a sacar mucho valor. Vendrá con sus murciélagos, así que vamos a hacer aquí lanzafuegos. Tenía la duda si ese dragón eléctrico iba a conectar o no. Tenía que haber jugado ahí el Espíritu de Hielo para activar la torre central. Y el rival que dice buena partida, la verdad que le estamos dando un masterclass de cómo jugar contra Golem con este mazo de monta. La verdad que me está gustando mucho. Como estamos jugando ese Golem, o sea, ese monta, perdón, yo creo que ya... Uy, Ivesir ya va a tumbar la torre, pero tiene tornado igualmente aquí con la bomba del gramineo. Vamos a terminar tumbando la torre. Vamos a jugar aquí un monta defensivo, táctico. Muy, muy bien jugado. Nos vemos ahorita con el siguiente mazo. Vale, gente, este va a ser el segundo mazo con que vamos a jugar en el video hoy. Dos partiditas, vamos 8-0 de aumento, así que vamos a ver si podemos conseguir el 10-0. Pondo con este mazo de sabueso globo. En mi opinión, el sabueso ahora mismo es bastante fácil de jugar. Y a la vez es un mazo súper fuerte, así que por lo cual les recomiendo obtener como opción este mazo de sabueso. Vale, vamos a hacer guardias. Mientras tanto, el rival viene con un monta baril. No tenemos nada, no tenemos flechas, así que creo que toca asumir el daño y ya después hacer un sabueso. ¿Por qué juego sabueso en la otra línea? Por si acaso el rival quería presionar rápidamente con, por ejemplo, bandida, con realmente cualquier cosa. Siempre es mejor aquí jugar el sabueso donde no van las tropas que ya tienes, en este caso los guardias. Vale, lo que vamos a hacer es presionar las dos líneas. Voy a hacer aquí Valkyria a la izquierda, junto con los dragones de esqueletos. Y después vamos a jugar aquí una descarga contra los duendes con lanza. Y incluso un vacío, pero el vacío creo que mejor a la lanza a fuegos. Creo que vamos a jugar el vacío de esta forma. Espero que este lanzarados se va a ir. Y después, si no tiene flechas o si no tiene muy buena respuesta contra los sabuesitos. Yo creo que los sabuesitos van a hacer buen daño. Vamos a hacer guardias aquí. Y los guardias que van a tratar de limpiar lo mejor posible esos, o sea, ese lanzarados y el monta. Pero buena defensa por su parte. Tiene flechas, tiene trunco. El rival tiene muy buenas respuestas contra el sabueso. Lo bueno que aún no hemos mostrado el globo. Y muchas veces con un buen push de sabueso más el globo puedes hacer mucho daño. Así que aquí realmente no nos interesa mucho defender ese abril. Tampoco teníamos muy buenas respuestas. Si por ejemplo tenía, no sé, flechas o algo por el estilo. Pero quizás valiera la pena defenderlo. Pero en este caso no teníamos nada realmente muy bueno para defender. Así que prefiero enfocarnos en el ataque. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Mientras tanto viene con los barbros. Vamos a esperar un sub 1. Después vamos a jugar Valkyria. Y vamos a jugar ya el globo. Y yo creo que este push de sabueso globo. Al menos que tenga una horda o algo por el estilo. No creo que lo pueda defender. Vamos a guardar el vacío para... Ahí está. No sé si jugar vacío. Vamos a dejarlo así, yo creo. Yo creo que eso va a ser duro. Y realmente después tampoco creo que iba a ser mucho daño a la torre central. Así que de momento vamos a dejarlo así. Vamos a jugar aquí dragones esqueletos. Y vamos a ver si viene con su barril de duendes o qué es lo que va a jugar. Ok, mientras tanto solo juega al monta. Así que al monta que sí que nos conecta bastante. Vamos a jugar mientras tanto dragón infernal. Y vamos a enfocarnos en el ataque. Gente, muy importante. Con este mazo de sabueso a veces tratar de comer daño. Saber cuándo sí y cuándo no debes enfocarte tanto en la defensa. Creo que aquí en este caso el rival que tiene un mazo muy ofensivo. Bastante importante saber cuándo comer daño y cuándo ir al ataque. En este caso prefiero comer el daño del monta para matarse lanzafuegos. Y así asegurar la torre. Porque si no, no iba a ser torre. Y yo creo que hubiéramos incluso perdido la partida. Muy importante ahí esa decisión de ir ofensivo. Siguir presionando. Usar el vacío para matarse lanzafuegos. Y gracias a eso vamos a terminar ganando. Así que muy buenas decisiones. Muy buena partida. Y eso que el rival tenía muchas cosas molestos para nuestro... Para nosotros, para nuestro mazo. Pero aún así conseguimos la victoria. Así que de momento vamos 9-0. Vamos a seguir jugando. La verdad que de momento muy, muy buenas partidas. Me gusta mucho cómo estamos jugando. Si les está gustando el video no olviden de dejar su apoyo. Ahora mismo ya no puedo ni hablar. Vale, vamos a ciclar y descargar una vez. El rival que empieza con reclutas. Uy, ok, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque no tenemos ni Valkyra ni Dragones Esqueletos en ciclo. Me hubiera gustado mucho splitear los Dragones Esqueletos. Vamos a hacer aquí vacío. Y el rival que tiene pinta de llevar un mazo full spam, eh. Tiene pinta de tener un mazo full spam. Incluso creo que nos va a hacer falta una Valkyra aquí. Así que vamos a hacer Valkyra derecha. No me gusta tanto, pero aún así creo que era lo que tocaba. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Tendrá quizás el mazo ese con Gran Minero, con mucha spam, con Dragón... O sea, perdón, con Baril Esqueleto. Puede ser, eh. Yo creo que sí. Yo creo que va a tener ese mazo. Vamos a jugar un Dragón Infernal de este forma. Creo que si activa habilidad podemos defenderlo fácilmente con Guardias. En este caso vamos a dejar el Gran Minero que conecta un poco. Obviamente, pues es como un Dragón Infernal. Si conecta uno o dos segundos no hará mucho. Si conecta mucho ahí sí que pues hace bastante daño. Vale, vamos a hacer vacío para matar ese Lanza Fuegos. Después tiene que defender ese push de Dragón Infernal con los Guardias. Vamos incluso a jugar... Uy, es decir, vamos incluso a jugar Descarga. A ver si podemos conseguir bastante daño con ese push. Pero el rival que también tiene flechas. Y de momento nos están tocando dos mazos aquí. Bastante difícil. Bueno, el primer mazo ya lo ganamos. Pero otro mazo yo creo que bastante difícil para este mazo de sabueso. Ya que el rival tiene demasiadas cosas como que para presionar, para spamear. Y creo que aquí toca pues tener un poco de paciencia. Vamos a agundar. Vamos a jugar aquí Valkyrie hacia la torre izquierda. Y después creo que tenemos que preparar los Dragones Esqueletos. Lo bueno del hecho que tiene flechas es que no podrá matar yo creo que los Dragones Esqueletos. Así que eso sí es algo bastante bueno para nosotros. Vamos a hacer Guardias. Vamos a hacer Dragones Esqueletos. No tenemos la Descarga disponible. Por lo cual vamos a tener que comer bastante daño de los Esqueletos. Pero creo que es lo que toca gente. A veces con esos mazos de sabueso. Con los mazos más pesados. Toca comer daño cuando quizás a veces no lo quieres. Vale, vamos a tener listo el Drawn Infernal. En este caso vamos a hacer Descarga. Creo que evolucionado. Sí, yo creo que tocaba ahí. Aunque me duele gastar la Descarga y evolucionado de esta forma. Creo que era bastante necesario. Y aquí vamos a jugar ya el Globo. Junto con el Sabueso. Muy importante en este caso. Si se dieron cuenta. Estamos esperando al x2 de Elixir. Y ya llegando al x2 de Elixir. Hacemos este combo. Obviamente no vas a poder tener tanto Elixir. En el x1. Por lo cual muchas veces es muy clave. Esperar al x2 de Elixir. Para hacer tu ataque. Y como puede ver. Ya con un solo ataque. Terminamos tumbando la torre izquierda. Terminamos haciendo mucho daño. Incluso voy a mantener la presión. Por si acaso el rival también mantiene la presión. Vamos a hacer aquí Globo. Vamos a hacer aquí Vacío. Porque sabemos que va a jugar ese Lanzafuegos. Y esto ya debe ser buena partida. Incluso el Globo. Que termina conectando por muchísimo. En la torre derecha. Podríamos haber seguido la presión aquí. Con los demás esqueletos. Pero aún así el rival que ya no tiene tiempo. Para tumbar nuestro torre. Así que 10-0 en el torneo mundial. Nos vemos ahorita con el último mazo. Ok de momento. Vamos perfecto gente. Vamos 10-0. Y el último mazo va a ser este mazo de Noble Ciclo Rápido. Lo cual es uno de mis mazos favoritos ahora mismo. Lo sé para subir a Liga 10. Si no lo saben. Subo vídeos diariamente en inglés. Y ayer subí un vídeo en el canal de inglés. Subiendo a Liga 10. Jugando con este mazo de Noble. Y la verdad que me fue bastante bien. Creo que hizo un 6-1. En el vídeo. Ganando 6. Perdiendo solamente una partida. Con este mazo de Noble. Así que en mi opinión. Ahora mismo. Es un mazo súper sólido. Lo único que a veces cuesta. Son los mazos de sabueso. Pero aún así es ganable. Si es que lo juegas perfecto. Vale. El rival aquí bastante agresivo. Creo que podemos ciclar al Fenix. Iba a jugar Noble a 3. Pero creo que después de ver. Bola de Fuego. Bandida. Y Fantasma. Creo que puede ser un posible mazo de P.E.K.K.A. Así que vamos a de momento jugarlo con calma. Sobre todo contra estos mazos de P.E.K.K.A. Ahí es cuando trates de hacer la presión. Vale. Vamos a hacer esqueletos. Puede que venga con descarga. No. No viene con descarga. Vamos a jugar tronco. Y Fantasma para limpiar y asegurar la defensa. Muy importante también contra estos tipos de mazos. De tratar de no comer mucho daño. Porque si comes mucho daño en el comienzo. Después puede ser que ellos se ponen como que muy defensivo. Y pues se te complica después. Ok. Vamos a dejar que esa bandida conecta. Duele. Que la bandida conecte con una vida. Pero tampoco quería pues como que hacer mi ciclo muy incómodo. Porque claro. Imagínate que después gasto el pescador. Después no tenemos el pescador para el Fantasma. Y así se nos hace pues incómodo el ciclo. Vale. Vamos a hacer bola de fuego de nuevo al Aquero Mágico. Creo que es un matchup que como dije antes. Hay que jugarlo con mucho calma gente. P.E.K.K.A. Por lo general es muy bueno contra Noble. Pero van a ver si podemos aguantar bien. Y mantener bien la calma. Aunque ojo aquí eh. Si cicla el Mago Eléctrico izquierda. Ok. Vamos con Noble y vamos con Esqueletos. No tiene Descarga en Ciclo. No tiene Arqueo Mágico. No tiene Mago Eléctrico. ¿Qué es lo que tiene contra los Esqueletos? Creo que no tiene nada eh. Creo que no tiene nada. Así que esos Esqueletos fueron buenísimos. Muy importante estar pendiente al ciclo de tu rival. Para poder así aprovechar la situación de la partida. En este caso tampoco sacamos muchísimo daño. Pero realmente situación muy buena. El Fantasma mientras tanto también que conecta en la Torre Derecha. Y mientras tanto vamos a hacer aquí un Fénix. Vamos a aguantar un poco. Y después yo creo que Tronco y Esqueletos un poco más hacia la izquierda. Justo lo iba a decir. Por si acaso viene con la Descarga. Vale. Vamos a hacer Noble a Derecha gente. Sabemos que tiene P.E.K.K.A. Así que vamos a hacer un Pescador aquí también. Para tratar de jalar al P.E.K.K.A. Hacia nuestro Pescador. Y después jugar otro Fénix. Y entre los dos Fénix. Entre la Torre. Vamos a poder matar muy rápido ese P.E.K.K.A. Vale. Buena bola de fuego por su parte. Aún así voy a seguir presionando. Vamos a jugar aquí un Fantasma. Vamos a ver incluso aquí yo creo que otro Noble. No sé si es muy agresivo. Pero creo que es buena jugada. El igual que no tiene tanto el Ix. Tampoco creo que aún no tenía el P.E.K.K.A. Y mientras tanto ese huevo que también reviva. Apenas ahora juega P.E.K.K.A. Pero tenemos un ciclo tan rápido. Que tenemos ya de nuevo un Fénix. Y aquí realmente podemos defender bien al P.E.K.K.A. Entre el Fénix. Entre los Esqueletos. Entre el Pescador. Ya le hacemos muchísimo daño. Y como puede ver ese P.E.K.K.A. Que ya no tiene mucha vida. Podemos incluso hacer aquí bola de fuego. Uy el bola de fuego que no fue el mejor. Pero aún así creo que deberíamos estar bastante bien aquí en esta partida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer Esqueletos evolucionados. Fénix alto también. Y creo que debe ser buena defensa. Incluso podemos comer un poco de daño gente. En esas situaciones. Cuando te están presionando tanto. Tampoco se estresan. A veces. Ok. Como es un par de golpes del Fantasma. Y ya después puedes decir. Ok. El Toro está en rango de hechizo. Vamos a ciclar tronco. Vamos a hacer bola de fuego. Vamos a hacer aquí Esqueletos. Espíritu eléctrico. Pescador. Tronquito. Y ya lo tenemos en rango de bola de fuego. Muy muy bien jugado. La verdad que yo creo que lo jugamos hasta perfecto. Quizás algunos fallos. Pero realmente en general 10 de 10. Así que muy buena victoria. Nos vemos ahorita con la última partida. Vale perfecto gente. Ya estamos aquí con la última partida. Vamos 11-0 en el torneo mundial. No quiero move farm. Pero de momento estamos jugando genial. La verdad. Me gusta mucho como estamos jugando. Con los 3 mazos de momento muy buenas partidas. Vale. Vamos a ver contra que mazo nos tocó. Uy. Ok. Un mazo de princesa con MK. Interesante. La verdad que no tengo un mazo que me viene al mente cuando veo esas cartas. Vamos a hacer aquí Esqueletos. Vamos a hacer aquí Pescador para tratar de activar la torre central. Y después incluso. Ok. Vamos a hacer Tronquito. Y creo que vamos a hacer Fantasma para presionar aquí la torre izquierda. Y una vez matar también la Lanza Fuegos. Vale. ¿Qué es lo que tiene? La princesa que va a estar enfocada en el Fantasma. Así que eso es bueno. El Fénix que mientras tanto también termina haciendo un poco más de daño contra el Príncipe. Vamos a jugar otro Fénix. Y creo que sabiendo que no tiene Príncipe en Ciclo. En verdad me gustaría presionar. Vamos a hacer aquí Noble en la torre derecha. No sé si tiene algo como Morcílagos o qué es lo que tiene. Pandilla. Vamos a ver qué es lo que juega el rival. Vale Esqueletos. Y creo que no tiene mucho Elixir. Creo que el rival aquí no tiene mucho Elixir. Mira. Dice bien jugado. No tenía nada Elixir. Apenas ahí le daba Elixir para jugar su horas vivas. Pero mientras tanto. Nosotros ya terminamos haciendo muchísimo daño. Vamos a hacer Espíritu Eléctrico. Y vamos a hacer mientras tanto un Pescador. Y iba a decir Predict para la Princesa. Pero tampoco lo quería decir. Porque no estaba 100%. Pero muy muy buen Pescador. A la vez distraemos los esvivos. Y a la vez también hacemos un Predict a la Princesa en el puente. Vale Perfecto Gente. Muy buena situación. Activamos la Torre Central también. Así que eso nos va a ayudar bastante. Contra todo el spam que tiene nuestro amigo aquí. Y vamos a ver qué es lo que juega. Juega de un LMK. Bien. Forzamos el LMK con el Fantasma. Lo que me gusta del Fantasma en este mazo. Es que muchas veces puedes sacar cosas del ciclo. Por ejemplo como este MK. Muchas veces puedes forzar pues bastante Elixir jugando solamente 3 de Elixir. Vale gastó mucho Elixir. Vamos a aguantar un poco. Vamos a hacer aquí Espíritu. Vamos a después hacer Pescador. Y hacemos la misma jugada gente. Vamos a hacer Fantasma aquí. Vamos a hacer un Fénix también. Y vamos a preparar yo creo que el Noble. Pero muy importante tener listo la Bola de Fuego. Ok no hace falta en esta situación. Podemos hacer Esqueletos. Espíritu Eléctrico. Y después ya terminamos matando los Esbiros. Y ahora si el Gigante Noble. Evolucionado con el BB Fénix. Tenemos Bola de Fuego. Pero creo que no hace falta. Aquí otro Fénix. Este mazo Ciclat muy rápido gente. O sea realmente tiene un ataque increíble. Y a la vez tienes una defensa súper buena también. A mi personalmente me encanta jugar con Noble. No sé ustedes pero si les gusta. Deben de probar este mazo. Que también es un mazo súper sólido. Súper divertido. Vamos a ver con qué viene. Vendrá quizás con su pandilla. No. No viene con pandilla. Igualmente muy buena situación. Y incluso casi pues toda en la línea izquierda. Esto va a ser todo para el Bola de Fuego. Esquanta muy muy buena partida. Terminamos haciendo un 12-0. Bueno un 6-0 en el Bola de Fuego. Y el otro 6-0 lo hice por cierto en el canal de inglés. Así que si gustarían ver más contenido. Más partidas. Jugando también con estos mismos mazos. Pero en el canal de inglés. Les dejo siempre el canal en la descripción. Así que esto va a ser todo para el video de hoy. Vamos a abrir rápidamente este cofre. Bueno tampoco nos interesa mucho. Esto va a ser todo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado. Por favor no dejen sus likes y comentarios. Si no están suscritos a mi canal. Solo les agradezco muchísimo si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Para el apoyo últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias!